Ya tengo tres mundiales, dos Copa América, y bueno, la idea es alentar a la Argentina. A ver, nombre amigo. Matías. Matías, ¿se puede jugar esta semi con Brasil, que está ahí en el horizonte? ¿Crees que pasamos Venezuela? Sí, obvio, Venezuela pasamos y bueno, vamos al horizonte con todo. Ahí está. Contra Brasil. Está Lionel Andrés, vino Messi acá al banderazo, ¿no hombre? Juan. Juan, ¿se puede mañana contra Venezuela? ¿Y se puede jugar mano a mano con Brasil, acá en Brasil, y ganar? Se puede, todo se puede, con huevo, todo se puede. ¿Crees en el equipo todavía, aunque no funcionó muy bien? Creo en el equipo, porque son todos chicos chicos y van a ir para adelante siempre. ¿Puedo mandar un mensaje al pueblo? Basta de Macri. No, no está hablando de fútbol, de fútbol, de fútbol, ya está, no entendiste, dale. Lucas. ¿El nombre? Lucas, de la barra Locotito. Lucas. De Córdoba. ¿De qué lugar de Córdoba? De Córdoba Capital. ¿Por qué viniste acá a hacer el aguante a la selección? ¿Desde qué hora? ¿Cuánta gente viste? Y vinimos 16 chicos en una traffic, gracias a Locotito, y nada, viajamos en traffic los 3.000 kilómetros, pasamos por Porto Alegre, fuimos al partido y ahora estamos acá. Muchísimas gracias, ya que se ve la bandera, a ver, uno más, acá una amiga. ¿Eh? ¿Quién? ¿Nombres, caballero? Ahí está, de Belville, Córdoba. ¿De qué hora está acá en la playa haciendo el aguante a la selección? Vinimos también de Porto Alegre. ¿La zona del Matador qué? Fuimos a ver con Qatar, y de ahí venimos en auto, venimos pasando para acá, y tenemos las entradas para la semifinal con los brazucas, que también le vamos a ver. Hay fe, ya pagaron por adelantado la semia, hay mucha fe. Y hasta la final también tenemos. Muy bien. Todos, sacamos todas las series. Acá hay que venden a mejor de milanesas. Ahí está. A mejor de milanesas. Acá tenés, vendedor de milanesas en Río, argentino que vive acá. Sí, 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 vendemos a mucho de milanesas. ¿Cuánto tiempo acá en Brasil desde que viniste? Acá la activo la banda atrás que me compró todos los días, ahí como los tengo con las milanesas. Estamos viviendo a milanesas. El viejo truco, ¿eh? Bueno, a ver, uno más. Nombre. Dale, Manuel. Fernando de Belville. Vos también de Belville. ¿Qué partido te imaginás con Venezuela? Son un poquito más complicados que en otro tiempo. Sí, complicados, pero esperamos ganar si hay accesible. El tema es llegar a la semia con Brasil, hasta ahí firmo. Ahí es.